A ver si finalmente este es un buen torneo, es un hombre con muchas cualidades que se dijo en muchas ocasiones también, que debería estar en la selección y no llegó nunca. Le pega Sara a este derecho, ¡gol! ¡Gol de Monarca! Oscar Fernández, la toma de pierna derecha, le pega con toda la potencia colocada a la izquierda, de Sergio Alejandro García, mete un golazo, Monarca se va al frente en el marcador, vaya remate de larga distancia de Fernández, el servicio de Zamorano, el toque perfila el remate, y Monarca se va al frente en el marcador. Sí, podemos decir que sí, pudo haber sorprendido a Zárate, y que el disparo es potente, pero para mí era más difícil, la de Zamorano, la anterior, que desvía con la derecha, que va a su costado derecho, que esta, esta no iba tan angulada. Está la parcimonia a veces con la que mueve la pelota, el equipo de Tigres, que los dos centrales lo han demostrado siempre, se exceden en la confianza, te dejo. ¿Y qué me dices aquí de Godínez? Perdió la pelota, vamos a ver, y el toque de Rubén, la pelota la tiene ahora Burbano, 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 una mague, el disparo, gol, 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 de Tigres. ¡Tigres! Cuando decíamos que se le habían quitado los poderes, el fútbol a este jugador, no sé si hay un desvío. No, no hay desvío, me parecía que una pierna había hecho que el balón tomara una parábola mucho más pronunciada, pero finalmente toman un poco adelantado al arquero Rodríguez, y sí hay desvío, Jorge García. Jorge García me dice que hay desvío, pero finalmente es gol, gol de Tigres, y esto, estos señores, está empatado a uno. Sí, hay un desvío de Wicke, que Burbano había intentado a primer palo y con ese desvío va a parar al segundo, y ahí descontrola completamente al portero Rodríguez, el arquero de Morelia, pero con el enganche que hace Marco Gastón, parecía que la posibilidad se perdía, te dejo. Cuidado, aquí viene el 2 a 1, sí, Zendejas, apareció Jorge Alejandro Zárate, perdón, Zárate, ahí está Zárate, aprovechando el error, se durmió la saga, y en el contragolpe termina definiendo por debajo del guardameta, Matute García, y ahí está el segundo, cuando Tigres todavía festejaba el empate, viene ya el segundo, ver ustedes la distancia que le termina sacando, sale mal el guardameta, creo que también se pierde un poco en la colocación, y con una facilidad, Zárate anota el 2 goles por 1. Muy bien por Zárate, que define, extraordinariamente define como un muy buen jugador. En el universitario, en San Nicolás de los Garcés, viene el servicio de Zárate, a segundo palo, la posibilidad, Wiki, la baja, el tiro, gol, gol de Hamilton Pereira, ahí está el uruguayo, le quedó la pelota, cómoda, encontró el disparo, metió la derecha, y la puso en el ángulo, nada que hacer para Sergio García, el Matute, así que Bonarcas abre la brecha, y ya gana 3 goles por 1. El disparo es maravilloso, es extraordinario, llega a donde él quería, a segundo palo, sí hay un pequeño desvío, pero la verdad lo pone donde él quería, pero otra vez, hay una distancia enorme entre el jugador que dispara, y los defensores de Tigres. Cualquier cantidad de jugadores fueron a donde estaba la pelota, que la gana Wiki, además, y nadie se encuentra afuera del área, pero de cualquier manera, fuera de lugar o no, este barco Gastón, pierde una posibilidad clara de gol. Es cierto, Torres, el gringo Torres, intenta el disparo, le sale un pase para Gastón, que no conecta con la pelota. Sí, no conecta bien la pelota, vamos a ver si Dubier tiene otra oportunidad del disparo o no. ¡Uy, no! Lo que faltaba, increíble error por parte de Sergio García. Y es que recordar que este partido es, pues, el de ida, es decir, nos vamos a marcador global, y ya la ventaja que tiene Monarcas es de 4 por 1, no llevaba nada el disparo de Dubier. Otra vez le pega, espantoso, observe usted, y qué bárbaro, increíble error de Sergio García. El matute se le escapa la pelota por el medio de las piernas en un oso tototote. De acuerdo contigo, Nacho, pero muchos podrán decir después de este resultado que otra vez al Tuca no le interesa.